Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a un nuevo repaso de noticias que bueno ya sabéis que son la mayoría pues son noticias que seguramente sepamos pero a lo mejor tenemos alguna noticia alguna cosilla que a lo mejor nos hemos enterado y pues no viene mal este tipo de reacciones o este tipo de repasos no para esperar un poquito o para estar un poco más en la actualidad así que vamos a enterarnos de lo que ha salido últimamente así que antes de empezar con la reacción como tal si os gustan los vídeos que subo al canal en sí y sobre todo las reacciones dejar un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos y redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal os dejaré el enlace del vídeo que vamos a ver en la descripción para que lo quiera ver por su cuenta muchas gracias por vuestro apoyo como siempre así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play si eres fan de Berserker y me refiero al cómic que hizo Keanu Reeves tengo buenas noticias porque va a regresar con un nuevo cómic precuela que se llama Fallen Empire este va a ser un one shot, es una precuela de Berserker vale, vamos con esto va a regresar en noviembre de este año y en esta ocasión está co-escrito por Keanu y por Madsum Tomblin miren Fallen Empire va a continuar explorando la historia de fondo de V que es este guerrero inmortal que ha vivido una vida super violenta y muy difícil y en esta ocasión lo vamos a ver en su tiempo en el imperio de los holos para aquellos que no lo sepan Berserker fue lanzado originalmente en el 2021 y fueron 12 grapas o sea 12 cómics y tras la conclusión de esa serie Boom Studios lanzaron una precuela One Shot que se llamaba Berserker Poetry of Madness y de hecho ese salió en julio del 2023 y no hay que olvidar que en el 2021 Netflix anunció que estaban desarrollando una película de Berserker totalmente live action que va a ser protagonizada obviamente por Keanu Reeves porque este inmortal está creado en su imagen y semejanza Dos apuntes, Madsum Tomblin que es el co-guionista o co-escritor de esta precuela es el creo que era el co-guionista también de The Batman así que pues también va para que sepa ahí donde he trabajado también y con el tema de la adaptación en acción real que va a estar protagonizada por Keanu Reeves lleva tiempos sin saberse nada de esa adaptación hay que decirlo así que no sabemos si el proyecto sigue en activo o sea si sigue en desarrollo En principio sí porque me han dicho que lo haya cancelado pero ya tenemos que saber de él así que puede ser que lo hayan cancelado puede ser puede que no pero a ver si conocemos ya algo más de lo que es la adaptación en sí luego ya vamos a estar en ese comic precuela que ya es otra cosa ¿no? La película está escrita por Tomblin y bueno también vamos a tener una serie de anime que le va a dar seguimiento y ya que estamos hablando del tema Boom Studios también lanzó un nuevo avance de un nuevo evento que van a tener en los cómics de los Mighty Morphin Power Rangers Bueno esto ya estoy así que no lo sigo Este número es el comienzo de este evento masivo que es parte del 30 aniversario de los Power Rangers se llama Darkest Hour Miren el trailer comienza con la enemiga de toda la vida de los Rangers que Rita repulsa bueno ahora le llaman Mistress Vile y este empieza con un siniestro monólogo sobre un plan para la dominación universal que culmina con el anuncio de que la hora más oscura ha comenzado El avance nos revela que ella de alguna manera le ganó a los Rangers quienes ahora se encuentran derrotados pero antes de que todo termine llega un equipo inesperado que está destinado a salvarlos de la desaparición Y entonces los Power Rangers se van a tener que enfrentar una lección sumamente importante porque las decisiones que tomen podrían decidir el destino de uno de ellos y supuestamente este evento o arco va a cambiar para siempre el universo de los Power Rangers Para aquellos que estén siguiendo toda la cronología en los cómics de Boom este evento sigue a la era de los Rangers United que si no me equivoco de la era Recharged Iba a comenzar como lo dije en número 111 Por el momento sabemos que The Darkest Hour va a durar 12 meses pero Boom Studios no ha revelado cuántos números abarcará esta historia Y efectivamente este evento va a servir como la culminación de los cómics más importantes de los Power Rangers Así que tendremos eventos vinculados con Recharged Power Rangers Unlimited, Hyper Force y The Coinless Todo esto va a conducir directamente a Darkest Hour también Ahora hablemos del estreno Así que tendremos eventos vinculados con Recharged Power Rangers Unlimited, Hyper Force y The Coinless Todo esto va a conducir directamente a Darkest Hour también Ahora hablemos del estreno de esta semana que es la película de Gran Turismo Según los informes esta película ha recaudado un poco más de 22 millones de dólares en casi 20 países en los que se ha estrenado Entre ellos se encuentra Reino Unido, España, Alemania y Francia Y las cifras no son muy buenas A pesar de que su presupuesto fue de tan solo 100 millones de dólares Así que ahora el... Apunte, 60 millones de producción, no 100 O sea que esto hay que actualizarlo O sea es lo que se ha confirmado 60 de producción O sea que de hecho ya tendréis subido O lo voy a subir un short En el que confirmo el presupuesto de producción Ya lo he dicho Pero también sabréis entonces en ese short O os diré cuánto tendréis que recaudar para que sea rentable O sea que en este caso Pues primero sí que se lanza una cifra La cifra de los 100 millones de producción Pero no, no son 100 sino que son 60 Es verdad que la reducción es ciertamente notoria O sea que es casi la mitad de lo que dijeron Pero bueno En este caso también No sé si... En este caso no sé si salió Cuando hicieron este vídeo La taquilla O sea las últimas recaudaciones de la taquilla Lo que pasa es que aquí solamente comentan La recaudación en... Creo que eran 20 mercados internacionales O sea que no cuentan con la taquilla de Estados Unidos Porque la película se ha estrenado después Justo este último fin de semana en Estados Unidos En estas dos últimas semanas o tres Se ha ido estrenando en otros mercados En otros países Pero al final Van a tener que... Cogiendo la recaudación de... Yo qué sé De España también por ejemplo De Italia De Francia No sé qué No sé cuánto Así De varios países primero Y luego ya Juntarla con la de Estados Unidos Y otros países O sea que es un poco... No sé cómo va... No sé qué va a usar esto de verdad Porque a ver la película en sí No sé si lo dirá Pero en Estados Unidos al menos Ha sido muy bien recibida Por el público Va a tener bastante buen boca a boca Al menos por la opinión general del público Así que realmente Si ya sabéis cuánto tiene que recaudar Así que ir a ver ese short concretamente Lo tendréis recién subido seguramente Pues en este caso Pues ya sabéis lo que tienes que recaudar Y bueno Que... Sabiendo el presupuesto de producción De 60 millones en este caso Pues no va a tener que ganar tanto Como si tuvieras 100 millones de producción O sea que no es lo mismo O más bien salir tablas Es decir no perder lana Depende de las cifras Que consiguen los Estados Unidos Y la película Apenas se acaba de estrenar En este país Y también en México No olviden decirme Si ya se estrenó en sus países Al parecer el problema Es que muchos están pensando Que esta película Es una adaptación Directamente del videojuego Pero en realidad es una película biográfica Y como tal Se centra más en la evolución De su protagonista Más que en las carreras Y las victorias Así que al parecer Esto ha podido afectar un poco El boca en boca De las personas Que han ido al cine Porque pensaban Que esta iba a ser una película De una carrera constante Y la verdad Se toparon con un drama Que es de lo más emocional Pero tenemos que tomar en cuenta Que Gran Turismo No es una franquicia Que pueda quedar bien En el término de adaptación Porque el videojuego No tiene historia Más bien es un simulador De carreras Y uno bastante real Por lo visto Claro, voy a tener que meterle Una historia Con personajes Realmente la recomiendo Vayan y véanla Esta película es un excelente videojuego A mí me gustó Gran Turismo Es entretenida Tienes ciertos elementos Te importan los personajes Ríes, gritas Lloras De hecho, creo que es la película Que más he disfrutado A lo largo de este año Ahora veamos un vistazo De cómo le ha ido En Roaring Tomatoes La verdad La película tiene una calificación Promedio del 59% De agrado De la crítica Quiero aclarar Que esto fue en el momento Que grabe este video Quizás en este momento Ya haya subido o bajado Pero en este momento La pone en la categoría De podrida Pero curiosamente Ese 59% Es el mismo porcentaje Que le dieron A la película De Super Mario Bros Y esa película Fue el mayor éxito De taquilla de este año Y además hay que resaltar Que Gran Turismo Supera el agrado De otras adaptaciones De videojuegos Como Tomb Raider Que tuvo un 52% La película de Rampage Inclusive la de Mortal Kombat Del 2021 Tiene un 55% Y Uncharted Un 40% Y se queda detrás De la película de Sonic Que tiene un 63% Bueno, es que la de Sonic Recuerdo bastante En Europa el 30 de julio Y la audiencia La calificada con un 98% En la página de Roaring Tomatoes Así que la audiencia La está calificando muy bien Y dicen que es una historia Entretenida De alguien que viene Desde abajo La audiencia Le está gustando mucho más En prácticamente esta película Narra el ascenso Del corredor británico Jan Mander Burrow Que de ser el mejor jugador De Gran Turismo Se convirtió En un exitoso corredor profesional Y algo importante Para todos aquellos Que les gusten las carreras El que está apoyado Creo que es la persona real Ayudó bastante A hacer esta película Qué le pinta Fue productor Y también consultor De la misma Y al mismo tiempo Él condujo En todas las escenas Como su propio doble Además la película También tiene a David Harbour O sea que fue el doble De su intérprete ¿No? Pero bueno Qué sentido Que fuera también él ¿No? Hago poético Si ya la vieron Compártanme sus comentarios Si la historia trataba A su historia realmente En la realidad real La ventana de estreno De la serie de Fallout Que es otra serie De videojuegos La serie de Fallout La están preparando Lisa Joy Y Jonathan Nola Que son los creadores Y guionistas De Westworld Esta serie se ambienta En un alternativo Y apocalíptico Estados Unidos Que nace de una guerra nuclear En donde las grandes naciones Lanzaron sus armas nucleares Si no me equivoco Creo que este futuro alternativo Sucede en el año 2077 Y debido a esta guerra Ahora el país Se ha convertido En un lugar repleto De la elección Donde sus habitantes Sobreviven como pueden Porque tienen que lidiar Con peligrosas criaturas Que han mutado Además de los grupos De saqueadores Que solamente buscan Muerte y destrucción Entre otros muchos peligros Realmente se sabe Muy poco sobre esta serie Y especialmente De la trama Sabemos que va a arrancar Con los residentes De Refugio 33 Que es uno de los Númerosos refugios nucleares Proporcionados por Vault-Tec En donde algunos Han logrado refugiarse De las explosiones atómicas También sabemos Que el protagonista De la serie Va a ser Walton Goggins Pero todavía desconocemos Cuál va a ser su papel Pero es de esperar Que vaya a interpretar A uno de los habitantes De Refugio 33 La serie se va a estrenar En algún momento Del 2024 Es probable Que la fecha exacta Se dé a conocer Muy pronto Esa es la ventana De lanzamiento Para la serie de Fallout En Amazon Prime Video 2024 O sea el año que viene Pero Lo he dicho Al final tienen que confirmar O ir actualizando La ventana de lanzamiento O directamente confirmar La fecha completa Así que pues Estad atentos Que cuando se confirmen Pues ya os iré informando Por otro lado Me están preguntando Si es cierto Que cancelaron La nueva temporada De Doctor Who Recordemos que se trata De la temporada Número 14 Ya Se hubiera hablado La BBC y Disney Plus Van a estrenar Esta nueva temporada En la primavera Del próximo año En Disney Plus La idea de que había sido Cancelada No sé si lo sabíais Pero Aparentemente fue filtrada Por la propia BBC Pero fue un error Así que después Corrigieron su artículo Y eliminaron la información Que hablaba Sobre la ventana De lanzamiento Y eso hizo Que muchos pensaran Que la habían cancelado O que la habían puesto En pausa indefinidamente Pero no es así Además puedo confirmarles Que ya se reveló Que los tres especiales Que van a ser protagonizados Por David Tennant Se van a tener En noviembre de este año Mientras que la especial De Navidad Igualmente sea verdad No porque Ha cancelado Por cierto David Tennant Prometió que su Doctor Va a ser muy diferente A su versión anterior De hecho Él dijo Y lo cito Ya no soy el mismo Recordemos que Tennant Le dio vida Al décimo Doctor Que es una de las versiones Más aclamadas De este legendario personaje Y ahora va a regresar Para la celebración Del 60 aniversario En un especial de la serie Sin embargo Él ha querido Recordarles a todos sus fans Que este es un nuevo papel Que no va a ser Como el de antes A continuación Citaré nuevamente Sus palabras Ahora no soy el décimo Doctor Soy el décimo cuarto Bueno estrictamente hablando Porque ya no sabemos Cuál es el número real Y la razón de esto Es porque Tennant Solamente regresará A ser el Doctor brevemente Porque en Cuti Gadwa Es el nuevo actor Que le va a dar vida Al personaje En la temporada 14 Por otro lado Ya tenemos las primeras reacciones A la serie de One Piece Y me refiero a la de Netflix Y la están calificando Como un triunfo Recordemos que esta mañana Se estren allá El próximo 31 de agosto A ver qué tal Así que estamos A unos cuantos días Y desde ahorita Les digo que no traten Voy a meter mi anime A verla Para introducirme Dentro de la historia A ver qué tal Pero No puede compararla Ni con el manga Ni con el anime Pero Pero regresando a las opiniones Todos dicen Que este no va a ser Otro fracaso En Netflix Obviamente Se están refiriendo A las adaptaciones Que tuvimos De Death Note Y de Cowboy Bebop Y de hecho Dicen que le hace justicia Al material original Por lo tanto Las primeras reacciones De esta serie Han sido realmente positivas Están destacando mucho Los efectos visuales Y sobre todo La excelente elección De reparto De hecho Algunos dicen Que esta serie No se ha recordado Como rey de las series De Netflix Y aquí Netflix Ha apostado bastante fuerte Y en general Están alabando La elección de reparto Especialmente La de Iñaki y Godoy Y han dejado en claro Que esta adaptación Si es un acierto Que tiene excelentes Movimientos de cámara Que son muy dinámicos Bueno ya habíamos hablado De los efectos especiales De reparto Y también dicen Que tienen un gran entendimiento De la historia Específicamente En cómo escribir y dirigir Y sobre todo Producir una serie De episodios Con gran presupuesto De momento Vamos a tener 17 millones De dólares Por episodio Y de momento No sabemos Si esta primera temporada Es autoconclusiva A una serie Mucho Porque como se los había dicho El manga original Todavía continúa Y la verdad Al final de esta historia Pues no se ve En un futuro cercano Y además Están los más De 1100 episodios Que han emitido Más de 100 mangas Y 15 películas Así que difícilmente Van a poder resumir Todo esto En pocas temporadas Hoy ha finalizado Lo que es el repaso Así que pues Bueno Así para resumir un poco Pues tenemos Esta El cómic Precuela De Berserker De Keanu Reeves Y Madsen Tomlin Bueno No me acuerdo El título El título en sí Del cómic Precuela este Pero bueno Que creo que era Para noviembre De este año O sea que Queda poco Para que se lance Luego he hablado De la adaptación En acción real Pero Lo que he dicho O sea que Se lleva tiempo Sin saber nada De esa adaptación O sea es una película En acción real Así que pues A esperar O a seguir esperando También veremos Que tal Gran Turismo En taquilla A ver si consigue ser Una película rentable En la cartelera O en taquilla Luego ya pues Si se queda cerca de serlo Pues lo podría ser Fuera de la cartelera Digamos O sea ya cuando se Lanzase en plazas más digitales En Seguramente en Prime Video Que es la Plataforma habitual De Sony en este caso Ya que no tiene una propia Ventana de lanzamiento Confirmada Para la serie En acción real De Fallout Que se va a estrenar En Prime Video Y en este caso Se va a lanzar en 2024 Ya la cuestión es saber En qué mes y día En concreto Y ya pues hemos finalizado Con las primeras opiniones De One Piece De la serie en acción real Que pues Al menos la ponen Bastante bien La verdad O sea que Hay buena espina Al menos de a priori Por esas opiniones Pero obviamente Habrá que esperar A que se estrene La serie Y a ver Cómo la recibe El fandom Y el público en general Y lo dicho Seguramente Me adentre dentro Del universo de One Piece Con esta serie Porque joder Empezar a leer el manga O a empezar a ver la serie O el anime Mejor dicho Me tendría yo creo Que dedicar bastante tiempo Por obviamente Por el El extensio universo Que es Y en este caso Prefiero Meterme dentro De un producto Que es más Corto Y si me gusta O me apasiona Que puede ser Pues Seguramente Me interese más Por lo que es la IP Y pues en este caso Decir a ver Seguramente el anime Seguramente empiece a ver el anime Dejad un buen like Si queréis que deje mi opinión En el canal Sobre la serie En acción real De One Piece Y poco más que comentar Así que pues Hasta aquí esta reacción A este repaso De noticias Ya cuando vayan saliendo Más repasos de este estilo Pues ya iremos reaccionando A los mismos Para poneros En la actualidad Digamos Las últimas noticias Que hayan salido Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones O las noticias Que hemos visto En este repaso Y como digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like también Suscribiros al canal en sí Si no lo habéis hecho ya Activad la campanita Notificaciones Y en la descripción Os dejaré como siempre Mis últimos vídeos Mis redes sociales Y la lista de reproducción Con los tipos de vídeos Que tengo en el canal Muchas gracias por vuestro apoyo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!